Se condena al procesado Mauro Emilio Schechtel como autor penalmente responsable de los delitos referenciados precedentemente a la pena de 40 años de reclusión con más las accesorias de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena, privación de la patria potestad mientras dure la pena, de la administración de los bienes y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos declarándolo reincidente. Por mayoría de opiniones, doctores Burgos y Montiron. Yo en primer lugar quería agradecer, tengo mucho para agradecer a la comunidad sobre todas las cosas que esto realmente es un caso esclarecido, no como tantos otros, bueno a la policía, la policía científica, a toda la gente, al hospital Garrahan especialmente, a la unidad de quemados que realmente van a quedar en nuestros corazones, y a la prensa que también ha respetado nuestra decisión de no estar todo el tiempo. La verdad que esperábamos que se haga justicia, cualquier pena que se le dé es poco, porque el estigma que queda es grande, siento que realmente sí, la justicia actuó, actuó con las cosas que tiene, y que bueno, esto siente también precedente, porque 40 años no se habían dado. ¿Qué es lo que siente ahora? ¿Siente desahogo? Siento una revolución. Siento felicidad por tener a mi hija conmigo. Siento bien, sana, sana. ¿Cómo está diciendo la señora? Así, bien, sana. Se habló mucho tiempo de esto, ¿no?, de que estaba pendiente de lo que estaba sucediendo, ¿cómo se trató esto en el nivel familiar? ¿Cómo fue la contención? Bueno, mi hija sabe lo que sucede, sin embargo, ella está en su mundo preadolescente, y está bien, ella está muy bien, ella está muy bien. Realmente la fuerza es la fuerza de cualquier padre, la fuerza de cualquiera de ustedes, no tenemos fuerzas intranaturales, somos padres y simplemente eso. Y hoy, muy contentos, hoy realmente se hizo justicia, funcionaron todos los resortes del Estado. Cuando digo todos los resortes, estoy hablando de la seguridad, estoy hablando de la salud, y estoy hablando de la justicia. Hoy creo que se hizo justicia, hoy podemos estar todos contentos. Este ente, no puedo decir de persona, este ente va a estar mucho tiempo adentro, muchísimo tiempo adentro, y esperemos que nos salga, esperemos que nos salga, esperemos que nos salga hasta que no se cumpla la pena. Hemos escuchado lo que han dicho los peritos psiquiátricos, él lo va a volver a hacer, lo va a volver a hacer de una forma perfeccionada, no siente ningún latismo de humanidad, como puede ser el arrepentimiento, como puede ser un cambio de cosas.